hola amigos qué tal aquí vais a ver cómo cambiar la bomba de freno en un Fiat Ibiza muy muy fácil fijaros bien en todo el vídeo aquí lo tenemos la bomba muy fácil de quitar vale vamos a quitar el depósito vale yo he puesto aquí un cacharrito para lo que va a caer líquido para intentar no ensuciar mucho el suelo y todo este bloque abajo yo he puesto trapos así que lo primero que vamos a quitar esto el conector este que cruzar como vea ah ahí está vale el carajo con esto el tipo va a agarrar o puede vale te hago quitar esto ¡Gracias! Este es el pasador, y ya podemos tirar para arriba con cuidado del depósito, porque da presión con goma. Los movimientos laterales, ahí está, veis el líquido amigo, no, no está agitado a ver que no quita mucho, lo vamos a poner así, vale, ahí tenemos la bomba, veis, así podemos trabajar más cómodo. Lo primero, vamos a quitar los latillos estos, y esto. Una, once, once fila, vale, la aflojamos, ahí, la aflojamos también, ahí, la aflojamos eso, por los dedos. Veis, ya tengo un latiguillo fuera. Ya tengo otro latiguillo fuera. Ahora tengo que quitar estas dos tuercas, llave 13, vale, estas dos tuercas. Vamos a quitarlo ahí, ¿no? Vamos a quitarlo ahí, ¿no? Vamos a quitarlo ahí, ¿no? veto Jonas What are you doing? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale... Respiramos... ¡Para atrás tirado de la bomba! ¡Ahí! ¡Y aquí tenemos la bomba! ¡Ven, amigos! ¡Ven, amigo! fácil de cambiar vamos a proceder a poner la nueva bomba de freno y luego tenemos que purgar como veis yo he puesto el depósito yo he puesto el depósito así para no perder líquido de freno con el tapón puesto es muy importante el depósito de líquido con el tapón puesto y así boca abajo para no perder líquidos y nada vamos a cambiarlo como veis está la bomba aquí vamos a abrir la nueva bomba ahí lo tenemos veis este ya trae su pasado puesto vale además que hay que meter el depósito sin aprecio y fuera ya en caso lo veis pues mejor pues nada vamos a comenzar quitamos los tapones que no le entre mierda y ahí lo tenemos va a hacer una buena miniatura comencemos a montarlo amigos como veis exactamente igual perfecto vamos al lío primero las tuercas vamos a comenzar vamos a comenzar Cogemos la llave fija 11 para apretar, no apretarlo mucho para que no se parta, que esté durito, pero no forzarlo. Damos holgura al latiguillo a la vez que roscamos. Evitar que no caiga mierda en los dos orificios estos, que es donde pasa el líquido de freno. Apretamos con cuidado. Asegurar que hayan entrado los clics, para que el ha entrado y el traje. Perfecto. Movimiento por cejazo. Perfecto. Ya podemos quitar el tapón. Vamos a enchufar el conecto antes. Ahí. Perfecto. Ve, la cogí bien. Perfecto. Quitamos el tapón. Vamos a empezar a pulgar. A ver que hay el líquido de freno. Vamos a quitar el freno de mano. Muy importante, amigos. Voy a quitar el freno de mano. Y vamos a empezar a pulgar. Lo primero, depósitos llenos siempre de líquido de freno, para que el pulgar no coja aire. El líquido de freno lo llenamos. Y vamos pulgando cada rueda y revisando siempre el nivel. Que nunca quede vacío, ¿eh? Vale, mira para la izquierda. Ya con la llave. Está aquí. Vamos para arriba. Va para arriba. Aquí está, ¿veis? Ahí. ¿Veis? Esa negro, amigos. Esto. Quitamos el tapón. Esa es el pulgar, ¿lo veis? Yo la lloro así. Aquí es una 10. O 11. Vale, esta es una 11. La atrás creo que es una 7. La que nos va a caer. Ponemos trapa abajo porque no va a soltar líquido, ¿eh? Vale, yo le digo ahora... Vale, yo le digo ahora... ¡Bombea, papá! ¡Fuerte a fondo! Vale, está pisando muchas veces acá al fondo. Pisando muchas veces hasta el fondo. Muchas veces. Bueno, para el moto, papá, para el moto. Ahí. Pisa al fondo fuerte. Ahí. Déjalo pisado. Y suelto. Vale, sale un poquito. ¡Bombea! ¡A tope! ¡Hasta el fondo! Fuerte, fuerte, hasta el fondo el tubo. Ahí. 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 déjalo pisado ahí sale, a ver, vale voy a poner un momentito el flash para que se vea mejor el flash hay que pagarlo, hay que cortar la grabación, cortar la grabación y pongo el flash ahí perfecto, a ver si se ve bien, vale, bombea hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo déjalo pisado, ahí sale el líquido, vale, bombea déjalo pisado, aflojo, ahí sale el líquido, bombea déjalo pisado sale, bombea le ha pisado vale, nos vamos a ir a otra rueda, ahí no ha salido aire por ahora después, últimamente volveremos a este, vale, fuerte esperad, fuerte, ve bombeando si quieres, para que me ir para otra rueda voy a echar el tapón vamos a dejar el tapón aquí, porque luego volveremos aquí vale, vale, para, arranca y gira para el otro lado vale, vamos a dejarlo vamos a esta rueda, tu estas viendo, ¿no?, bombea, luego pondré la cámara de lo que hay que hacer bombea, hasta el fondo, bombea fuerte, ya lo he pisado, aflojo, ahí salió bombea, se va poniendo duro, no, que falta tratame, tu bombea hasta el fondo, ya lo he pisado, os voy a poner la cámara de lo que tiene que hacer, el pedal, vete para allá Dani y graba lo que hay que hacer pedal, si tienes que cambiar de producción, corta y mira, y no no no, esto es todo más lento de la cámara, vamos a probar con su dishwasher, brush Girl, cuando la media son limpiadas, no tidele a mucha deuda, ya lo he pisado, brotando a las ruedas, caldas de la cámara lo he es un tronco y me está멋iza es un tronco brocastle a lo que mi trata, que lo que amplificamos con su diseño, ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, no sé si me voy a pegar la cámara Ahí está, no sé si me voy a pegar la cámara Ahí está, no sé si me voy a pegar la cámara ¡Bombea! ¡Bombea! ¡Dala pisau! ¡Bombea! 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 ¡Dala pisau! ¡Bombea! ¡Dala pisau! ¡Bombea! 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 ¡Dala pisau! ¡Bombea! 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 No, 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 no. ¡Sompe! 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 ¿Dónde está el piso? ¿Bombea? ¿Dónde está el piso? ¿Bombea? ¿Se va a poner en el oro? ¿Se va a piso? ¿Bombea? ¿Se va a poner en el oro? ¿Ahora ya está bueno? Duro, duro a tope, que no se puede ni piso. ¿Dónde está el piso? ¿Os veas? ¿Está duro, duro? Bien, bien. Ahora se ve aquí que sale presión. Hasta se escucha ahí las zapatas de freno. ¿Veis crujid? ¿Veis que está ya actuando? ¿Dónde está el piso? Si ya hace la presión que sale, duro a ver el chorro y le ha ido al aire. ¿Ya lo he piso? ¿Vos veas? ¿Se pone duro? ¿Está duro? ¿Ya lo he piso? ¿Vos veas? ¿Se pone duro? Sí. ¿Que lo es duro, duro? ¿Vale? ¿Ya lo he piso? ¿Vos veas? ¿Se ha cambiado de pierna? Vale. ¿Se ha cambiado de pierna? ¿Sí? ¿Está duro, duro? ¿Le ha pisado? Ahora ya lo sale a aire, eh. ¿Vos veas? ¿Lo habéis visto cuando ya lo sale a aire, amigo? Antes escucháis petardear. ¿Está duro, duro? ¿Le ha pisado? Vale, ¿vos veas? Pero duro, 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 eh. Vale. Voy a poner el tapón. Y terminamos por el primero. Ahora tenemos que irnos al primero para terminar. Vamos al primero y se acabó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!